¿Qué tal amigos del canal Envinil Hi-Fi? Yo soy Ricardo Méndez y me encuentro en las calles de la Ciudad de México nuevamente Estoy en la avenida de Los Insurgentes justo enfrente de la estación del Metrobús Sonora porque pues ando visitando tiendas de vinil y hemos llegado a una tienda que ya tenía rato con la visita pendiente aquí está Mundo Vinil compra, venta, intercambio discos, acetato, vinilos LP, etcétera entonces, bueno pues vamos a entrar y vamos a ver que encontramos aquí en Mundo Vinil Bueno, pues lo primero que hay aquí estamos en las letras AB es un pequeñito rincón pero, pues vamos a ver que es lo que encontramos ¿no? y bueno hay material de todo tipo ahí está ABBA Asian Bryan Adams Alan Parsons Project ahí está los dos lados de The Perfect Circle Alan Parsons Project Angie Angis este gato Angel vamos a ver aquí The Lexicon of Love este es un promo cerrado este es el álbum completo de ABC y este trae pues Poison Arrow trae The Look of Love es el disco de 1982 entonces, este está sellado y bueno aquí está los de disco promocional prohibido a su venta este no está nada mal este es el disco que produjo George Martin ¿sí? 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 aquí era Fuse Rick Astley con la Abdull ¿sí? con su precio original el Palacio de Hierro esta América este es como el próximo original este es el disco que produjo George Martin este es el disco que produjo George Martin este es el que trae Hideaway es muy buena canción miren estos son son ex promos pero bueno aquí están en la venta y pues por 200 pesos y está sellado no está nada mal tiene 2 vamos a ver que más encontramos bueno aquí está Bawi Jake Boff aquí está el Conozca los Beatles pero de Capitol 250 aquí está The Beatles' Yesterday and Today The Blaze of Glory mira el Aja el visto The Sun West of the Moon un gran disco este está en 100 pesos este es de concepto nacional pero bueno tiene ciertos detalles aunque por lo demás está como sellado están vuestros detalles pero está en muy buen estado aquí está el M Bawi y Mick Jagger Changes One de Bawi hay muchos Bawi estas son reediciones el otro era tres en original ahí estaba Valtimora Alice Cooper este es entre The Bubble Burger Jeff Beck Chubatisti The Bells Debit's Album Black Man Turner Overdrive Bad Company seguimos al Nervez Bad English este es un estudio de record store day The Black Rose este es un sencillo nada más The Beatles acá están los Bangles este es donde yo tengo la idea si está es un es un EP los Bangles aquí hay más sencillos de 45 hay cosas como raras miren por ejemplo está este de La Unión este es Maracaibo en el otro lado Maracaibo este está en 100 pesos por ejemplo pero ya que ando aquí vamos a ver estos estos de 45 aquí está la niña Bubu con los Rocking Devils aquí están de los Hooligans The Beatles David Bowie hizo una edición japonesa este es el de Blue Jean No More Lonely Night vamos a moverlo acá Madonna Live to Tell Duran Duran este es de Los Doors es el de Love Her Marley amala locamente este es The Rolling Stones Let's Spend the Night Together One One aquí está Tecnotronic este ritmo es Tecnotronic está bueno este es Raúl Porchetto Uy esto es un sentimiento mira nada más Aisy Deasy Aisy Deasy Charles Rolling Stones y aquí están hasta los Tigres del Norte los North Tigers cuando se tiene ganas y consejos mira Luis Miguel The Hollies este es Celia Cruz Este es Celia Cruz The Journey for the Top Apex The Four Tops Rich Me and I'll be there McDonald's Bronco Cuéntame Cuéntame El otro trae un fin de semana Little Red Very Show of the Nerd Muchachita Los Monkeys Este es de Nirvana Este es Orfeón que es Los Belmonts Chamfort Octavio Norsagaray Sola Ups Este es Manolo Escobar Heite O JIT Este es el de Tinta Invisible de un lado y del otro lado Ah no alcanzo a verlo A ver que más dice acá Bueno Tinta Invisible por los dos lados Land of La 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 de Stevie Wonder Donald Big Brother Holding Company con Janis Joplin The Vaseline The Vaseline El otro en el vermo con The Goodies Amar y Vivir La Propaganda dice Still a Wonder Outside My Window Jete un Mano a Plus con Jan Birkin José Luis y los Malos The Eagles Este es la canción Vision y One of These Knights The Monkeys La Cera Aquí está Mister Loco Órale Expose Vanne Vanone 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 De hecho Los Ups Con Fue en un Café Manolo Muñoz Obviamente los precios originales Los Crazy Boys Los Crazy Boys The One and Only Frankie Rose Dumb Hay nuevos Viejos Los precios no se ven tan mal Este es de Mathematics 150 pesos De Jody Wadley Este es en 30 pesos George Juan Gabriel Qué joven estaba Stevie Wonder Stevie Wonder Celia Cruz A ver No estoy soltando este Michael Jackson Es el de Beat It Aquí está Celia Cruz Anunciándote con Berta Cervera La Postal con el trío Barrabal Anthony Ari Historia de la Música Codex Son fines del jazz Nunca en Domingo Con los Guadrones de Topo Chico Simple Red The Right Thing Este es Los Norteamericanos Con Ah no mentira Frankie & Johnny con los americanos The Turtles Los Hooligans Es el de Juanita Banana Strangers in the Night Con Sinatra Stephanie Bueno si hay bastantes Discos interesantes Ahora no es el único lugar Donde hay discos de 45 O sea si me voy para ese lado Ahí en esa zona de ahí Ahí hay todavía más Y aquí están las demás letras Pero me voy a ir A esta parte de aquí abajo Donde está Un poco más de rock Y tenemos Los soundtrack Pero más bien Aquí está el funk Y el soul Y bueno Y bueno Un pressing nacional De Shaft Bueno aquí dice Interpretado por Soulman Brothers El disco rock 101 El de Fierre Estado por la Noche Este es un pressing norteamericano Rock Dreams Chavis Fierre Este que dice Varios Bueno trae Megadeth Crown Berries Este es del 95 Este se ve interesante Vamos a ver si Vamos a ver si Bueno el precio si está un poco Fuera de presupuesto Este está en el 450 Pero está bueno Porque es así como Disco promocional por vida A su venta Disco Centroamérica Y que más trae Elton John Bueno Bueno Build Up White Lines Con Durand Duran Órale Estar un poco este disco Este es el soundtrack de Star Wars El de E.T. El de Stranger Things Aquí está otro de Star Wars Los que están fantasmas El de Batman Una ola Se llama Dudes Ahí está Este es el sencillo de Laptine Este solamente está disponible aquí en México Hasta donde yo sé Este es un pressing japonés De Screen Action Este tiene varios temas De música De películas Bueno ahí se ve Este es Goldfinger Ahí está Finisbus Entonces aquí en el lobby Dice todo lo que trae Pero pues obviamente en el japonés No es muy bueno Aquí está el Guitar Speed We Are The World Música de la película Metrolands Este es Record Store Day De Mark Knopfler Aquí está el de Meco Chiburón Orange Is The New Black Hay cosas nuevas Cosas viejas Se ve bueno esto Sugar Sugar El Chapman The People Estos son los juegos de hits Y aquí dice The Album Of The Soundtrack Of The What? Este es Record Store Day Ah claro, Monty Python and the Holy Grail Chicago Onda Nueva Y aquí está el de Dead Hair Big Trace Y aquí está el de Dead Hair Se trae canciones bien interesantes Este es el de Las chicas solo quieren divertirse El Regreso de la Pantera Rosa Who's That Man Peggy Tomy Tone Princess Bride the Magnuffler Joyride con música de electricidad orquesta Hay soundtracks que no había visto Supertop 88, Magnofer, el de Kampuchea, Eddy, Evin Colotz, Hollywood, Exposé, hay bastante, ya casi no se alcanza a ver por la luz, los caballos de la mesa redonda, la mejor de Memphis, el paraíso y en su cabeza de rock, hay entre el soundtrack y otras cosas en la chorus 9 y en la mira de los oficinos, ah claro, ahí dice soundtrack y recopilaciones, esta es Funky Soul, hay no hay Wizard of the Keddy, bueno, otras cosas están los Jacksons, Steve Wonder, Mahaila Jackson, wow, este es Sly and the Family Stone, Grandes Éxitos, en Cuadrafónico, ahí nomás, mira el Funky Beatles de Unbow, este es el que trae Free Your Mind, un redicho de 25 aniversario, Stylistics, Sack Soul, Hammer, unos Pearls, bueno, ahí está bastante movido esto, obviamente no voy a presentar todo lo que hay, porque pues finalmente ustedes cuando vengan van a encontrar otras cosas, hay una edición especial desde Flaming Lips, Bad Days, hay un Richie, bastantes CDs, bastantes CDs por acá, allí hay algunos DVDs, y bueno, pues aquí hay más, más discos de 45, por ejemplo, a ver, ¿esto qué es? Tom, Tom Beck, La Aeroisa, Los Tigres del Norte, Frontera Internacional y Unidos por Siempre, ahí está el de Ricardo Roque, Lupe López, más de los Tigres del Norte, más de los Tigres del Norte, las Hortugas Eleonor, los Huracanes del Norte, muchos de esos son únicamente hechos para las rocolas, Pressings inclusive de 2000 y fracción, hechos para las rocolas nada más, a ver aquí, mira que hay de varón rojo, es un grupo español, muy pesado, más de los Tigres del Norte, Napoleón, Black Flag, Stevie Wonder, Cuéntame, Cuéntame con Bronco, fin de semana, Miguel Bosé, Linda, mira Richie Apovery, fuera de mi casa, François Harvey, si hay varios, aquí hay más de Bronco, este dice D.A.D., Durmiendo Mil Día, también es un promo exclusivo, blanco, burbujas, los temerarios, ¿a quién quieres engañar? del otro lado, esa mujer, este de Vanilla Ice, Play That Funky Music, y del otro lado, Play That Funky Music en los dos, más de los temerarios, a ver aquí, los temerarios, mira Vicente Fernández, más de los temerarios, Marmalade, Ferrazno, Dada John Warwick, Motown Yesterday Series, Love Child of the Supremes, Jay y los Americanos, el de This Magic Moment, y bueno, pues hay muchas cosas interesantes por acá, y bueno, y de este lado, tenemos casetes, aquí se puede ver, de Michael Jackson, está Childhood, que es el, el single, es un casete single de Childhood, ahí está Dylan Parsons Project, con el Attorney of the Friendly Car, ahí está One, ahí se alcanza a ver al fondo, Guns N' Roses, La Trinca, ahí está La Trinca, Toto, Joaquín Sabina, Eurythmex, Big Country, Michael Jackson de este lado, Ringo Peligoso, ahí está Siggy Mobley, aquí arriba hay más, mira The Waterboys, ahí está, mira, Neil Young and Plo, más de los Tigres del Norte, y aquí está, varios casetes de los Temerarios, y bueno, pues también de este lado hay, hay, bueno, hay como más cosas, aquí están los 12 Inch Singles, aquí está el Jazz y el Bossa Nova, no lo voy a ver porque siempre me regañan que pongo mucho Jazz, entonces, pues, hay tornamesas, ¿sí?, pequeño equipo, una mezcladora, con los que usaban los sinuidos de antes, con el aplicador Pioneer, y ahí hay más tornamesas, imagino que están a la venta, también, y, bueno, pues aquí hay más discos, estos ya son de español, miren, por ejemplo, este de La Trinca, que es bastante bueno, los muñecos de papel, Sergio Dalmo, miren, ole ole, este es un single, Luis Ramírez y Rey de la Paz, con otras, Juan Gabriel, miren, aquí hay uno de Magneto, cambiando el destino, 200 pesos, Koshka, Benibirivichi, Emanuel, otro sencillo, este es de Duncan Du, el de la Casa Azul, Olga Guillod, digo, lo estoy pasando un poco rápido, para mostrar un poco más, 4.24, dos noches, aquí está Alejandro Gaitán, y bueno, pues, si alguna vez tienen la oportunidad de venir acá a Mundo de Vinil, que está en Avenida Insurgentes, en frente del Metrobús Sonora, pues, ahí podrán encontrarlo, buscanlo ahí en Facebook, o en, mira, Raúl Porchetto, o en Instagram, y tendrán, pues, una forma más certera de encontrar su dirección, y bueno, está apareciendo en pantalla, pero, pues, hay para que lo tengan, Taukev, Edilcon Rock, Rostros Ocultos, Daniela Romo, Cerrado, La Unión, More, y bueno, pues, aquí hay más español, rock, metal, trova, y hay los reíces de San Sabina, y hoy en día tenemos muchísimo más cassettes de atención personalizada, pero ahorita está ocupada, y bueno, entonces, bueno, pues, esto es lo que podemos encontrar acá en Mundo Vinil, y bueno, pues, pequeño, sí, pero bastante, bastante surtido el asunto, entonces, pues, este es técnicamente el recorrido aquí a Mundo Vinil. Bien, pues, esto ha sido la visita aquí a Mundo Vinil, y, pues, sí, hubo, como siempre hay daño, por eso, no me encanta venir a estos lugares, pero bueno, aquí está Mundo Vinil, sí, enfrente del Metrobús Sonora, y bueno, pues, sigamos caminando sobre insurgentes. Miren, para más, mejor ubicación, ahí en la esquina está el Sixtis, entonces, pues, ya, ya la encontrarán. Yo tuve un pequeño daño, dos vinilitos, pero bueno, aquí salió, y bueno, pues ya pudieron ver, hay muchas cosas, el material se sigue resurtiendo casi a cada rato, entonces, pues, lo que vieron hoy, seguramente, es muy probable que esté los días, que el día que vengan, pero muy probablemente también va a haber muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues, ahí está hecha la invitación a que visiten Mundo Vinil, con todas las precauciones, por supuesto, aquí en Ciudad de México, y ahí Jaime les da un buen, un buen trato a todos ustedes. Bueno, pues, muchas gracias por acompañarme en esta edición de En Vinil, aquí en su canal En Vinil Hi-Fi. Yo soy Ricardo Méndez, ya saben, échenle su like al video, compártanlo, a alguien que crean que le puede gustar algo de todo lo que vieron, pues, a lo mejor, y les gusta, ¿no? Entonces, pues, ya saben, dejen sus comentarios, y todo el protocolo como debe ser. Yo soy Ricardo Méndez, gracias, nos vemos muy pronto, aquí, en este su canal, En Vinil Hi-Fi. ¡Chao!